Hola Oscar, buenas noches. Se confirman las malas noticias de toda la salud del Viva de Guay, ¿no? Sí, es decir, hay preocupación del Viva de Guay por el estado físico de Gonzalo y Guay. El Viva, como ya dijimos ayer, ha pasado este medio día en la clínica Sanita de la Moraleja, un exaltivo salen de la secuencia de hernia eclosificado una hernia listada en la zona lumbar, susceptible de intervención clínica. Igual lleva seis semanas abrazando el problema que afecta al Viva de Guay con la pieza derecha, produciéndole una debilidad sensitiva.